El video de hoy es el proceso de cómo remodelamos este cuarto que al principio era un estudio en la casa nueva y un pequeño room tour para que vean más o menos cómo acomode todo. Ya ven que por la pandemia me tuve que regresar de estar viviendo en Ciudad de México, me tuve que venir a Morelia otra vez, entonces me traje todas mis cosas, todo lo que había guardado y puesto y hecho en esos cinco años que estuve allá, me lo tuve que traer otra vez de regreso porque pues no sabía qué iba a pasar allá y no iba a estar pagando renta. Y justo se juntó que mis papás compraron una casa, entonces nos mudamos de casa y ahora acá yo tenía un nuevo cuarto, el cual no era un cuarto al inicio, era como un estudio, entonces lo tuvimos que convertir en un cuarto. Entonces por acá les voy a pasar para que vean cómo fue el proceso de crear este cuarto que creo yo que está quedando padrísimo, la verdad a mí me encanta. Entonces por acá vean cómo fue el proceso de crearlo. Ok, ya por fin están todas mis cosas aquí en Morelia, pero como pueden ver están todas, o sea por todos lados. Este es un desmadre de cajas, de mochilas, cables, muebles, entonces pues me tengo que poner a ordenar todo. Ya mi ropa está como que colgada ahí en los cajones, pero lo que falta ordenar es sobre todo mis cosas así como los funcos, etc. Vean aquí tengo todos mis funcos en esta caja que está como súper larga, ahí hay otras cosas abajo, un monitor, o sea, de verdad que tengo como todo hecho bolas por todos lados, mis discos que dieron en el otro video. Entonces como que hay que poner un poquito de orden en todo ya y acomodarlo donde debe de ir. Mi plan es que justo esta esquina aquí que ven, como de esta pared blanca, la pueda yo dejar como el estudio y como pegar mi bandera de Tomorrowland, pegar la repisa, o sea, como dejar todo padre en esa parte. Y el plan ahorita es ampliar el cuarto hacia allá, vamos a quitar esta pared, bueno, esta ventana, vamos a quitar esta ventana y lo vamos a hacer como para atrás y vamos a ampliar todo el cuarto hacia esta terracita que está aquí. Esa terracita se va a ir y se va a convertir en parte del cuarto. Y pues la idea es que todo este cristal que está aquí y esta puertecita y todo, pues se va a quitar. Y ahora vamos a ampliar aquí. Aquí el buen Raimundo es el que se está rifando con todo esto. Y entonces va a ser cristal y puerta de ese lado, cristal y puerta de este lado. Y aquí va a ser todo un como ventanal que vamos a unir. Y una vez que quede todo eso, ya voy a empezar a montar todo en las paredes. Sobre todo ya quiero poner mis banderas, quiero empezar a poner la repisa, quiero poner ya todo bien acomodado, mis cosas de festivales, todo de Tomorrowland, quiero que mi cuarto quede súper cool y neta plasmado, muy padre todo el rollo de la música. Oigan, me fui al DF unos días para grabar algo de dulce match y por fin ya quitaron esta pared. Bueno, el cristal que estaba aquí y ya está todo corrido y ya está volado hasta allá los espejos. Entonces ya está el cuarto grande y ya está en forma. Falta de unos detallitos porque, por ejemplo, vean, aquí entre el piso y la pared. Vean, o sea, como que empieza chiquito allá, pero acá está enorme. Entonces, literal, cabe, o sea, sin pedos, una víbora. O sea, sin pedos. Y ven que aquí sí hay un chingo. Vean, ya por ahí ya van arreglando este detallito de la pared. Pero hoy tuvimos un pequeño detalle. Sin querer yo pise esto. Uno sabe que estaba fresco y no fui el único que piso esto. También Moca vino a meter su patita ahí. ¿Por qué fuiste a meter tu patita en mi cámara? En mi cámara, eh. Ya manchaste todo el piso. Como ven, íbamos como muy lento, pero yo no tenía tanta prisa porque yo me la vivía entre el DF. Yo llegaba aquí, pues no tenía un problema, la verdad, con que el cuarto estuviera ya terminado porque ya tenía todas mis cosas. Entonces no había tanto problema. Y en sí también como que estaba dudoso si regresarme al DF o quedarme en Morelia. Entonces no quería desempacar. Entonces también como que medio lo estaba aplazando un poquito. Pero un día hubieran visto. Pasó algo terrible que por ahí tuvieron que despintar una columna y no taparon bien el cuarto y todas las cosas se llenaron de polvo horrible. Estas fueron las paredes que estaban despintando porque pintaron la columna completa con todo el ladrillo así y nada más era como que la orillita blanca esa que tienen que pintar ahí. Ok, ya nos echaron la mano por aquí a limpiar todo. Ya pues hoy tenemos que cambiar las sábanas. Todo, todo, todo nos hicieron favor de lavarlo. O sea, está tan delgadito el polvito y tan finito que sí se alcanzó como a meter en todos lados. De hecho, ahorita huele el cuarto bastante. Tal vez hoy ni siquiera me quedo a dormir aquí. Ahorita tengo un desmadre y tengo todavía todo lo del DF. Lo tengo en cajas y así no lo he sacado. Acá está la cama ahorita con los perros y los juguetes. Y se supone que aquí es donde voy a poner como todo el rollo para lo del canal de YouTube. Todo lo tengo por todos lados así como que encimado. Es algo así. El closetcillo, un espejo. Ahí está el baño. Ok, actualización. Estamos en diciembre y me he estado yendo al DF mucho. Entonces no he estado aquí en el cuarto como para ver qué onda. Pero ya van a poner las persianas por fin. Ya toda esta parte acá que está sin cortinas. Ya le van a poner. Y ya hoy armaron el escritorio este. Y pues ya vamos a quitar estas. Entonces ahora sí viene un avance. Y estoy viendo como... Ay, casi me caigo. Estoy viendo como acomodar acá la cama. Porque creo que ahí hay una conexión. Entonces voy a poner el escritorio allá. Y la cama la voy a voltear. Entonces a ver qué tal. O sea, seguramente acabaron mareadísimos con estas tomas. Ahorita que el celular se me fue choquísimo. Ya empecé a sacar todo de las cajas. Ya estoy sacando todos mis monitos. O sea, los tengo ahorita todo aquí encimado. Porque es un desmadre de que mis cómics de... Bueno, esto no es cómic, ¿no? Es un manga más bien. Pero ya estoy sacando todo para irlo acomodando donde tiene que ir. Me van a poner unas repisas ahí. Y otras ahí. Y va a quedar muy chido. De verdad siento que llevo siglos intentando armar el cuarto. Y nada más no lo logramos. Pero ya casi. Bien, aquí como ven ya pusimos unas repisas. Aquí falta pues obviamente como limpiar detallitos y todo. Pero esas van a ser... Quitamos la cabecera esta porque la verdad estorbaba muchísimo. Entonces ya voy a poner la bandera y todo. Y ese espacio va a quedar muy padre con las banderas. Van a ver. Ok, pues después de muchos meses como ya vieron por fin ya tenemos el cuarto. Tal vez está el full terminado pero quiero ya enseñarles esta parte porque si no el video va a ser larguísimo. Y que vean cómo va quedando ahí el cuarto que la verdad me está gustando mucho. Y en un punto creo que va a quedar ya como súper completo y todo. Ok, de entrada pues bueno tengo un pizarro por aquí que voy a poner. Mi closet pues ahí queda la ropa. Ya está todo acomodado en los cajones ahora si bien. Ya están aquí como el drone y cositas chiquitas que necesito como más a la mano. Tengo un proyector por allá que no lo he conectado todavía pero creo que tenga cosas proyectadas en algún punto, alguna pared. Todavía no decido a cuál. Y pues bueno, por acá ya tengo como todo bien acomodado mis zapatos. Pusimos una repisa por acá y para tener estos. Y como que siento que esta parte va quedando bien. Y vean esto. Esta ya es como mi cuarto como tal. Como quedó el fondo que son mis videos. Y ya todo está como acomodadito. Bueno, falta todavía obviamente meter algunas cajitas que todavía necesito como unos muebles. Que de hecho quiero poner por acá algunos muebles. Si fijan, tengo como eso botado. Y tengo por acá como mi escritorio y todo como lo que uso. Aquí es donde siempre estoy trabajando. Ahí pongo la compu. Y ahí siempre estoy de qué trabajando. Tengo mis audífonos, el micrófono, la pantalla extra. Tengo las luces. Aquí está mi cámara. Si fijan, aquí tengo como que todo para trabajar. Entonces ya me faltaría tener como un mueblecito tal vez acá atrás chiquito. Hago chaparrito para guardar estas cosas. Guardar esas cajas de por ahí y ya tener todo. Pero vean, creo que quedó muy cool. Ya todo bien acomodadito. En las repisas. Acá ya tengo para las gorras, para mis collares. Cositas que me gusta como tener colgadas. Llaveros. Tengo mil llaveros por aquí de mil cosas. Casi muchísimos de Lego, de viajes, de amigos que me han regalado, de los que yo compré. Tengo estos pantas que me regaló Rebeca ahora. Se rifa. Y vean por acá. Tengo todos mis Funkos ahí arriba. Tengo mi altarcito de Pokémon por allá. Tengo acá ya acomodados dos mangas. Tengo el libro de las cartas de Clou por allá. Ese juguete que no tengo desde hace siglos. Entonces tengo como pequeños detallitos. Obviamente la bandera de Tomorrowland. Y por acá tengo el board que voy a empezar a trabajar con todo lo de mi serie. Esto va a ser un poquito como el dream board. De poner cómo voy visualizando la serie. Dividirla por temporada. Sirviendo capítulos, sirviendo lo que falta. Y por ahí como irlo acomodando. Obviamente no va a acabar todo. Entonces creo que me voy aventando como por la primera y segunda temporada tal vez. Esto es de mi serie. Esto es todo de mi serie. Entonces estas dos cositas pues. Una carta de Pokémon del Tarot que me encanta. Y fotitos con amigos. Pero quiero rellenar así de que ya el espacio que queda es para la serie. Para que sea todo por allá. Como vieron fue un proceso de un buen de meses y todo. Porque mis papás estaban arreglando la casa. Que ven que nos mudamos. Entonces ellos estaban arreglando como mil cosas de la casa. Y mi cuarto. Como yo no estaba tanto acá. Pues fue como que leve, leve, leve. Y ahorita ya que estoy más tiempo en Morelia. Entonces ya fue que le metimos como un poquito más de power. Y entonces ya por fin quedó todo. Y quedó padrísimo. Neta siento que me encanta. Y les digo. Para la siguiente parte del video les voy a poner. Porque quiero comprar unas luces. Que van a ir en toda esta parte allá arriba. Unas luces neón. De esas que se cambian de colores. Quiero tener el mueble que les digo por acá. Aquí lo podría pegar todas más cositas ahí. Y en el techo voy a poner con Pablo, mi hermano que es arquitecto. Vamos a como marcar todo el techo para poner los discos. La pared de discos que tenía antes. Ahora va a ser un techo de discos completamente. Entonces eso se viene en la segunda parte para que lo chequen. Y me digan qué tal. Espero que les haya gustado un poquito este proceso de cómo fue tener el cuarto ya de regreso en Morelia. Creo que estuvo divertido. Estuvo muy padre. Si les gustó pues ya saben denle un like por ahí. Dejen un comentario. Que creen que le puedo poner al cuarto sobre todo. Si tienen como algún dedito de que güey pon esto. Estaría súper padre. Pues bueno yo les mando un abrazote. Espero que les haya gustado este video. Y los veo por ahí en más contenido por acá. Bye.